La Paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Celebramos hoy una gran solemnidad. La Anunciación del Señor, 25 de marzo. Hoy es jueves y este Evangelio de esta solemnidad es de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Precisamente, el Evangelio de la Anunciación del Señor. Cuando el ángel va a anunciarle a María que va a ser la Madre de Dios. En medio de qué enorme sencillez se producen los acontecimientos más importantes de la humanidad. De la historia. Podemos decir. que posiblemente los acontecimientos más grandes de la historia han sido el momento en el que Dios entra en nuestro mundo, en el momento en el que Dios se hace hombre. Que es precisamente hoy. El día de la Anunciación del Señor. El momento en el que el ángel anuncia a María que va a ser la Madre del Señor. Y ella acepta. Porque era necesario su libre consentimiento. Para que Dios se encarnase en ella. Es uno de los momentos culminantes de la historia de la humanidad. De los momentos más importantes para que la humanidad haya podido ser salvada de la destrucción de la muerte del sinsentido. El otro momento más importante quizá junto con este es la Pascua del Señor. 33 años después. Su pasión, muerte y resurrección. Y ascensión a los cielos. ¿Qué culmina con el envío del Espíritu Santo? Que es la culminación de la Pascua. Y el otro momento quizá más importante es el nacimiento del Señor. En Belén. Nueve meses después de la Anunciación. Los tres acontecimientos se producen humanamente hablando con gran discreción. Con gran sigilo. Con muy poca publicidad. Vamos a leer este Evangelio de la Anunciación del Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia María dijo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. el ángel le dijo no temas María porque has encontrado gracia ante Dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús será grande se llamará hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin y María dijo al ángel cómo será eso pues no conozco varón el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios también tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada imposible María contestó he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el ángel se retiró y aquí uno de los tres acontecimientos más importantes de toda la historia de la humanidad y ocurre en el más absoluto silencio y en la más absoluta discreción esto es importante nosotros tantas veces tantas y tantas veces pensamos que para hacer algo importante en la vida o para hacer algo importante de cara a Dios tiene que ser muy notorio tiene que adquirir gran difusión gran notoriedad gran extensión que mucha gente se entere y no es así porque uno de los tres acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad la encarnación del Hijo de Dios no se enteró nadie nada más que el ángel el glorioso arcángel San Gabriel y María no había nadie más y sucedió en un pequeñísimo pueblo de un pequeño país insignificante dentro del imperio romano y allí en aquel pequeño pueblo de aquel país remoto sucedió el momento culminante de la historia Dios entra en el mundo y a partir de ese momento ya nada será igual porque en el momento que Dios entra en el mundo el mundo está salvado pero nadie se entera eso que quiere decir eso quiere decir que tú puedes ser muy importante en los planes de Dios sin que nadie se entere si tú eres muy fiel al Señor si tú eres muy generoso con Él si tú le amas muchísimo y te dejas amar por Él tú harás grandes cosas por Dios y para Dios aunque nadie se entere y por el contrario tú puedes ser famosísimo salir en todos los medios de comunicación tener montones de seguidores en las redes sociales muchísimos millones que parezca que cualquier cosa que dices tiene una repercusión enorme y no estar haciendo nada a los ojos de Dios tenlo en cuenta no se te olvide para que valores cada cosa dándole su oportuna medida y su valor real las cosas que hacemos tienen valor en tanto en cuanto están hechas en el amor de Dios en el Espíritu Santo eso es lo que da verdadero valor a nuestra vida y a nuestras acciones os voy a poner un ejemplo aquí delante de la Virgen de Fátima que tanto cariño la tengo y que ha sido tan importante en mi vida porque en Fátima fue donde tuve mi conversión cuando era un jovencito con 16 años y llevaba unos años más alejado de la iglesia en una peregrinación a Fátima la Virgen me trajo de nuevo al corazón del Señor y a la iglesia me tocó el corazón y me cambió la vida ¿por qué ahora tengo la imagen de la Virgen de Fátima y no la Reina de la Paz de Međugoré que sabéis que he tenido tantas veces en mis vídeos bueno pues porque nuestra madre la iglesia mi madre la iglesia me ha pedido que lo haga así que no tenga a la Reina de la Paz que no muestre su imagen y que no hable de sus mensajes para mí no es fácil porque lo llevo profundamente en el corazón mi convicción personal es que son las apariciones más importantes de la historia de la iglesia y que son fundamentales para el futuro de la humanidad pero ahora no debo hablar de ello bueno pues quizá estoy haciendo más ahora por la Reina de la Paz que en toda mi vida porque quizá ahora la amo más que nunca y me entrego a ella más que nunca y esto es lo que realmente cuenta los ojos de Dios yo creo que voy a terminar os he explicado cosas importantes para que comprendáis por qué la Virgen ha cambiado la historia de la humanidad por su amor por su oración por su silencio por su humildad por su fe y por su esperanza y esto en un gran ocultamiento durante toda su vida que no se te olvide el valor de lo oculto si está hecho con amor con fe con esperanza nos vemos en la adoración del santísimo este jueves tenemos un nuevo programa del curso de vida espiritual del padre alfredo de la cruz y de maría os aconsejo que lo veáis porque os ayudará a profundizar en vuestra vida espiritual y en la adoración del santísimo vamos a pedirle al señor señor que sea todo tuyo maría todo tuyo soy maría que el señor te bendiga y que maría te bendiga con su bendición maternal amén amén amén